Pero antes, aquí ya me encuentro junto a Jorge Zamora. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola. Saludos a todos en la TN7. Saludos también a los amigos que van a estar entrando aquí al en vivo en FaceLive. Saludando a toda la gente que se conecta ahí a FaceLive. Porque Zamora le cuenta pública. Eso, para que lo escuchen, para que ahí sintonicen ahí en vivo y en indirecto. Y en directo. En vivo y en directo. Oye, que lamentable aquí una noticia que entre paréntesis del tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero una mala noticia para todo el mundo del espectáculo, ¿ah? Claro, porque Álvaro Enríquez está con un problema, con un daño hepático. El líder de los tres. El líder de los tres, producto de su adicción a la cola, con un deterioro importante en su órgano en el hígado. Esperándose trasplantado en estado crítico. Así que no se sabe más. Me imagino que dentro de las horas se va a ir sabiendo qué es lo que sucede. Lamentablemente. Dice un daño al hígado y a otros órganos, órganos vivo, pero no detallaron a cuáles. Esperando por un trasplante que es más momento muy complicado en nuestro país poder conseguir un órgano como es el hígado, ¿verdad? Así que lamentamos mucho, mucho el estado de Álvaro Enríquez. Esperemos que se recupere. Así que un saludo al Álvaro Enríquez, a mí de los tres. Que se mejore, que se recupere. Todas las buenas vibras para él. Y nosotros aquí, junto a Jorge Zamora, vamos a abordar todo el tema. El tema de los mazones, de los iluminatis, de todas estas cosas que hay en el mundo y que la gente no tiene idea. Sí, bueno, este es un tema que es bastante probablemente tocado muchas veces por las personas que nos dedicamos a este tipo de cosas de revelar verdades ocultas. Y detrás de las sociedades secretas hay una, obviamente, hay una impronta que tiene que ver con el verdadero control del mundo. Con el verdadero control de esta irreal realidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, para que nosotros más o menos nos hagamos una idea, esto de las sociedades secretas proviene de la propia Sumeria. Es decir, desde el principio de la historia, se podría decir. ¿Qué quiere decir? Estas sociedades secretas se dieron cuenta en algún momento de que el verdadero poder no tenía que ser necesariamente visible. Tenía que ser, en el fondo, el poder detrás del poder. ¿Qué significa eso? Significa que la clase sacerdotal, por ejemplo, en la antigua Sumería, era la que tenía el control detrás del rey o en Egipto del faraón. Lo mismo pasa con la realeza en guía. Por eso el Vaticano tiene tanta fuerza, tiene tanto poder. Exacto, porque son los que están detrás, en el fondo, de los reyes o de los gobernantes hoy día. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, va cambiando la historia, van obviamente cambiando nuestros gobernantes. Hoy día le llamamos presidente, le llamamos presidente. O sea, el tema del Vaticano y del Papa y todo igual es como un tipo de gobierno, como que también son gobernantes. Son los que gobernan el mundo. Y hay un interés de por medio. Totalmente, mira. Lo que pasa es que cuando vamos a remontarnos a Egipto, vamos a salir un poquito de Sumería y Babilonia, nos vamos a remontar al antiguo Egipto. Ahí aparece una hermandad que se llama la hermandad blanca de Egipto, que viene a ser como una de las primeras sociedades secretas entendidas como el poder detrás del poder. Eso qué quiere decir en algún momento de que, bueno, parten con buenas intenciones. Generalmente estas sociedades secretas no tienen malas intenciones, pero después son infiltradas por lo que yo denomino y llamo los grupos satanistas. Los grupos, en el fondo, que están en contra del espíritu. Están en contra, en el fondo, de los seres humanos y gocan por el control de nuestras mentes, por el control de nuestras conciencias y también, obviamente, por el control de nuestros propios cuerpos, de nuestros actos, de nuestro pensar y absolutamente todo. Es simple. ¿Qué es lo que ocurre? En el antiguo Egipto, a través de la hermandad blanca, comienzan a aparecer lo que se podría denominar de alguna manera como la filosofía primordial, de alguna manera. Aparecen, paralelamente, un poco antes también los gnósticos, también están los budistas. Se podría decir que entre Egipto, lo gnóstico y el budismo, se podría armar un compendio bastante grande de lo que significa el saber de la sabiduría, el saber profundo, de alguna manera. De hecho, en el Egipto aparece la figura de Hermes Trismegisto, aquel que es tres veces sabio, y a partir de él se empiezan a configurar un montón de otras órdenes también. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, la masonería, que tiene un origen bastante difuso, en realidad, algunos sostienen que viene desde el antiguo Egipto, que serían los albañines, los canteros, digamos, los que construyen, los detentores de este conocimiento. Y si tú, por ejemplo, analizas el logo de la masonería, es un compás de una escuadra. Es el símbolo de lo masculino, con el símbolo de lo femenino, que está interceptado ahí. Eso también se le llama, es un signo muy antiguo, que es el como es aries abajo, tiene que ver con eso. ¿En jeng y jang? Sí, claro, pero puesto a combatir. El jeng y jang es una complementaridad. Mira, qué bueno que tocaste ese tema porque es importante. Resulta que el mundo, cuando fue concebido, este mundo material, fue concebido como parte de la unidad, es decir, como parte del mundo espiritual. Pero algo ocurrió en algún momento en la historia, digamos, de que aparece una entidad que le llaman el dios material actual, llámese Yahvé, llámese Jehová, Alá, Saturno, como quieras. Él separa este mundo material de la unidad y crea la dualidad. Y en esa dualidad, las dos energías principales, que son la energía eléctrica y la energía magnética, o lo femenino y lo masculino, bueno, lo femenino es lo magnético y lo masculino es lo eléctrico, en vez de complementarlas, en vez de ser complementarias en la unidad, son puestas a pelear entre sí y se crea la dualidad. Entonces este mundo dualista, donde nosotros estamos constantemente peleando. Por eso es que hay peleas entre los opuestos, hay peleas entre la izquierda y la derecha, hay peleas entre el feminismo y el machismo, hay el negro y el blanco, inclusive entre razas, blancos contra negros, te fijas, los del Real Madrid contra el Barcelona, todo sirve. Claro, la Uy y el Colo Colo. Todo sirve cuando se trata de que el ser humano pelea entre sí, la mujer contra el hombre, te fijas, de hecho en estos tiempos ahora estamos viendo con mayor razón, con mayor fuerza, de que nos están poniendo efectivamente a pelear entre nosotros. Y eso es parte del sistema de control, divide y vencerás, es la dualidad. Entonces la sociedad es secreta, tienen muy claro eso, tienen muy claro ese concepto y lo que intentan hacer finalmente es producir este orden en el caos, esta lucha entre los de abajo, entre los seres humanos, para que los que están arriba, en la sombra, puedan controlar y puedan alimentarse de esto. Hay dos agendas, está la agenda arcóntica, que son los dioses, o las entidades que gobiernan, digamos, a nivel de baja vibración, y está la agenda sinártica, que son principalmente mazones, jesuitas y sionistas, las púmulas de esto. Ahora, la mazonería, como te decía, algunos sostienen que provienen del antiguo Egipto, pero otros también sostienen que provienen de los caballeros templarios. Los templarios aparecen por ahí por el año 1100 aproximadamente. Imagínate, ¿de cuándo viene esto? Hace mucho tiempo. Bueno, los templarios aparecen por ahí por el año 1100 y aparecen como caballeros de Cristo, en el fondo, para poder lograr y hacer algo que es muy importante para la Iglesia Católica, que es recuperar Jerusalén. Es decir, recuperar el lugar original donde nacieron estas tres religiones, el Islam, el Judaism y el Cristianismo, y poder tomar el control de ellos. Entonces nacen los caballeros templarios. Los templarios, conforme fue pasando el tiempo, fueron adquiriendo muchísimo poder, muchísimo poder, dinero, influencia. Por supuesto. Tanto así que el propio papa de la época, que era Clemente V, y Felipe IV, el rey de Francia, en algún momento, temieron de su propio poder por el poder que tenían los templarios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Principalmente Felipe IV, endeudado al mismo tiempo por los templarios y teniendo por su poder, influyen en el papa Clemente V para que los satanice. Y les empiezan a inventar una serie de cosas de satanismo, que, dicho sea de paso, no eran tan mentiras tampoco. Porque los caballeros templarios, cuando llegan y capturan Jerusalén, digamos, se la quitan al mundo musulmán, al mundo árabe, se la quitan, le quitan el poder sobre Jerusalén. Ellos lo que hacen es encontrar el mayor de los tesoros, que es la cabala. La cabala es un sistema o un compendio numerológico mágico que entrega a quien le entiende, le entrega el poder sobre la materia. El poder sobre el mundo material. ¿Y que no sabe si es el número mágico? No, son muchos números, es la numerología en sí misma. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué significa? Los dueños de la cabala, aquellos que controlan la cabala, son capaces de controlar al mundo. Y con ese poder se encontraron o reencontraron en el fondo los caballeros templarios. Fueron acusados de satanismo. De hecho, la adoración al Baphomet, que es una figura andrógina, es un satanás andrógico, que tiene pene, que tiene senos, que tiene cuernos, que se yo, es la figura del Baphomet. Algunos confunden con Lucifer, pero vendría a ser el dios material en el fondo. Ellos tenían otra versión del Baphomet, que eran cabezas decapitadas. Ellos, mediante rituales, aprendió con estas mismas entidades, colocaban espíritus o demonios en el fondo dentro de estas cabezas parlantes, que se metían en unos cofres, digamos, de plata con cristal, y eran capaces de hablar. Ya. Estos Baphomets. Ah, perfecto. ¿Te fijas? De hecho, en la película, es muy curioso, en la película Prometeos. Yo vi una película así. La película Prometeos, no sé si te acuerdas, que tiene puesto sobre una cabeza cortada de uno de los alcontes. Exacto. ¿Te fijas? Y es capaz, no, alcanza a hablar, digamos, pero es más o menos eso. Como en el símbolo. Exacto. Exacto. Entonces, aquí se mezclan dos cosas, que es un poquito la tecnología y la magia. ¿Te fijas? En Prometeos vemos tecnología aplicada sobre la cabeza y lo que hacían los cabezos templarios, con estos Baphomets, era magia negra en el fondo. Entonces, Clemente X y Felipe IV no estaban tan equivocados en su apreciación. Mira. ¿Qué pasa con los templarios? Obviamente, los toman, los ejecutan, mueren en la hoguera, muchos de ellos. Entonces, muchos de ellos tienen que huir y esconderse en la sombra. Y obviamente, ya no podían ocupar el nombre de los templarios. Entonces, se empezaron a llamar mazones. ¿Ya? Los constructores, los albañiles. De hecho, el conocimiento oculto o arcano de los mazones es ocultado dentro de lo mismo que construyen. Lo podemos encontrar en sus edificios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un típico templo mazón, estamos viendo una recreación del templo de Salomón. Al mismo tiempo, los caballeros templarios eran templarios por el templo, por el templo de Salomón. Eran los caballeros de Salomón, no de Cristo. ¿Se fijan? Entonces, los mazones, en alguna medida, lo que hacen hoy día son los mismos caballeros templarios de antaño, ¿cierto? No cuidando la figura de Cristo, sino que cuidando, en el fondo, el poder que les fue otorgado a través de la cabala para poder controlar el mundo material. Ahora, aquí viene otra lista, digamos, del tema que vienen a ser los házaros. Que por ahí, por el año 740 después de Cristo, aproximadamente, aparece un rey que se llama Bulan, el rey házaro, que presionado, en el fondo, por doce grandes reinos, que son el cristiano y el musulmano, el otomano, él estaba entre medio, digamos, y para no darle el favor a ninguno de los dos, el rey Bulan se convierte al judaísmo. Es decir, lo hace mediante una movida de tipo política y no de fe. Entonces, la raza házara, también llamada Kenacio, India, se convierte en el judaísmo no siendo judíos. ¿Se fijan? Y los que controlan el actual Israel son házaros. Es decir, no son judíos verdaderos, no son semitas, no provienen, digamos, de la zona de Palestina, sino de la zona de Hazaria, que es una zona que se podría decir que está entre lo que es Turquía hoy día y parte de Rusia. ¿Qué ocurre con los házaros? Los házaros, a partir de esas fechas, en el año 700 después de Cristo, empiezan a emigrar a lo que es Europa. Siempre fueron muy buenos para los negocios. Y también eran entendidos y entendedores de lo mismo que estamos hablando de los templarios, que son las artes oscuras, el manejo de la cabala, etc. Que provenían también de la misma época de Jesús, digamos, cuando Jesús apunta a los del San Edilín y les dice ¿Ustedes falsos judíos de la sinagoga de Satanás? Le está hablando exactamente a un grupo, a una especie de proto-sionismo, en el fondo, sinárquico, es decir, una cúpula de poder que en el fondo está controlando o controlaba en aquella época lo que es Medio Oriente. ¿Se fijan? Entonces tenemos estas dos corrientes, por un lado los caballeros templarios, que están haciendo la masonería, y por otro lado los házaros, que empiezan a infiltrar poco a poco Europa, y se empiezan a entremezclar con la realeza. Pero si te fijas, todo lo del mazón es como oculto, ¿eh? Es como que no sale realmente de nuevo como un mito. Claro, de hecho los mazones se dicen que no son una logia oculta, sino que son secretas, y dicen que es discreta. ¿Te fijas? Pero a mucha gente que tú le hablas dicen, no, eso no existe. No, no, pero sí, aquí mismo tenemos una logia. En Tocopía hay un edificio impresionante, casi con colonas griegas y todo, increíble ahí en Tocopía. Pero bueno, mira, los mazones del mundo son cerca de 20 millones hoy en día, y no están todos conspirando contra la humanidad. Al revés, ellos están tratando de hacer una mejor humanidad. ¿Dónde está el problema? En las cúpulas. ¿Dónde está el problema del Vaticano? En la cúpula. ¿Te fijas? ¿Dónde está el problema de la religión en general o de las industrias? De todo, los gobiernos. En las cúpulas. Ahí es donde todo se da vuelta, ahí es donde todo se invierte, se pone al revés. De hecho, Satanás, que significa adversario contrario o al revés, hace eso. Donde hay amor, ponen miedo. Donde hay paz, ponen guerra. ¿Te fijas? Invierten las cosas. Entonces, las cúpulas de estos grupos de poder, de estas sociedades secretas, lo que hacen es dar vuelta toda virtud humana, y la invierten en el fondo para poder controlar finalmente. Bueno, te decía, los házaros y los mazones, en algún momento, los házaros infiltrando, digamos, esto, ellos se mezclan con la realeza europea y se crea lo que se puede denominar como la realeza negra, que le llaman. Negra por las artes oscuras que se están acostumbrados, digamos, a llevar a cabo. Son prácticas. Son prácticas satánicas, de magia negra, de control de esta realidad en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos, los házaros? Pese a infiltrar absolutamente todo, hoy día ya no podemos distinguir de una reina Isabel, por ejemplo, por un roqueferio, por ejemplo. Son prácticamente la misma raza, la misma raza házara. De hecho, le llaman y le denominan la mafia házara. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ahí, ayer fue el primero de mayo. El primero de mayo de 1776, Adam Weishaupt, un házaro, al mismo tiempo jesuita, infiltran la mazonería para tomarlo en control. Esta mazonería que provenía, digamos, de un estirpe de caballeros templarios que eran europeos principalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los házaros a través de esto, o los jesuitas a través de esto? Toman el control de la mazonería para un fin muy especial, que es el poder desde allí entrenar y colocar los presidentes, los primeros ministros de lo que se vendría en el futuro. De hecho, si tú analizas, por ejemplo, un Napoleón, era mazón. Un Simón Bolívar, era mazón. Un San Martín, José de San Martín, el libertador de Argentina, de Chile, eran mazones, ¿te fijas? Ahora, vuelvo a insistir, no es que los mazones per se estén conspirando, no, es una cúpula, es un pequeño grupo que están arriba, que están en el fondo trabajando y haciendo todo lo contrario a lo que le dicen a las bases. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, la mazonería, si bien es cierto que hace muchas cosas buenas, entre comillas, o tiene muy buenas intenciones, hacia arriba no es tal. De hecho, la mayoría de los mazones no logran pasar el grado 3, por ejemplo, en la mazonería, que tiene 33 grados, y algunos ritos como el de York, por ejemplo, tiene más, tiene hasta 99 grados. ¿Qué es lo que hacen ellos, finalmente, es entregar a una serie de personas que entran a esta logia, una serie de herramientas, en el fondo, de conocimiento, de bien, pero hacia arriba, como decía, están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, en la mazonería, la impronta luciferista está en la misma estrada. El luciferista entendía, no como el diablo, sino que lucifer entendía como el portador de Beus. Pero no me digas más, Jorge. Vamos y volvemos. Vamos a hacer una pausa. Ya, ok. Vamos a aprovechar de leer acá los comentarios. Bueno, un saludo a los amigos que están conectados. Voy a leer ahí algunos comentarios. La Karen Viviana. Hola, buenas tardes, mi querido amigo Jorge. Mi querido Jorge. Hola, Karen. Un abrazo grande para ti. Pero Aguirre, ¿qué look? Ah, bueno, sí, me corté el pelo. Había dicho que me iba a cortar el pelo. No, nada. Me lo corté. Tienes que mostrar, tienes que mostrar. Sí, se ve corto. ¿Por qué está corto? Bueno, sí, me hacía falta un cambio de look, porque con el pelo largo se cae mucho el pelo. Entonces, yo estaba calculando desde aquí un año y ya está pelado. Así que me tenía que cortar el pelo. Y también creo que, bueno, hacer un cambio de vez en cuando. María Moreno. Hola desde California, Estados Unidos. Un saludo a los amigos americanos, latinos, que están allá también. Fabiana Charca. Desde Bolivia, un saludo enorme, Jorge. Un saludo cariñoso a los hermanos bolivianos. No nos olvidemos que los que nos están gobernando nos hacen pelear entre nosotros aquí, por lo menos nosotros, o por lo menos yo, personalmente. No estamos peleando, ¿verdad? No estamos peleando, ¿verdad? No estamos peleando, exactamente. Pelea solo. Por lo menos a mi entender, para mí Evo Morales está utilizando ese tema para salir presidente de nuevo. Eso independiente del espíritu. Sí, me distrae la atención. Claro, independiente del espíritu ilegítimo que tienen los bolivianos de recuperar su mar, obviamente. Exacto. Y lo comparto. Ahora, Abdel Hakim dice, Ya los judíos tienen el control y lugar del mundo. Ya es tarde. Solo a través de la Tercera Guerra Mundial podríamos, si acaso, triunfar. Bueno, es lo que quieren ellos. Y no son judíos, amigo mío. Son siolistas. Son házaros. No son, como estaba explicando recién, ellos no son judíos de verdad. Ellos están avatarizando la identidad judía se disfrazan de judíos, en el fondo. Isabel Verdú, hola. Saludos para ti. Se unió Juan Carlos Pérez, mi amigo Juan Carlos, Norbenítez, Natalia Robles también. Abdel Hakim nuevamente dice, Este mundo es dominado por Jehová Satanás, que está preso en Orión por sus crímenes. Pero toda la delegación de Jehová... Ah, bueno, eso creyendo que el universo es vasto y todo eso. Yo no creo eso, amigo. Yo creo que esto es una ilusión, simplemente. Todo ocurre a nivel mental. Y el Dios que nos gobierna es nuestra propia mente, en el fondo. Un Dios de tipo mental. Un Dios que nos entregó una dualidad y al mismo tiempo se terminó reatralimentando. Mucha gente cree mucho en las deidades. ¿Cierto? Que son como... Los arjuntes. Claro. Los arjuntes, deidades, demonios, dioses. Buda, como, qué sé yo, me refiero a figuras que lo hacen sus dioses. Claro, lo que pasa es que Buda, por ejemplo, ni Buda ni Cristo son dioses. No, no, pero hay otras deidades. Los divinizan. Sí. Sí, por ejemplo, está Chiva, está, qué sé yo, Cali. Está también el propio Saturno, está Belénos. Por ejemplo, ayer fue el día de Vestania. Ayer fue la noche de Walpurgis al mismo tiempo. Es decir, el Dios solar, el Dios Saturno. Digamos que son las mismas entidades que tienen diferentes nombres, en el fondo. Y otros creen en el universo. Dios, un universo. También, sí, también. Bueno, yo lo que creo es que esto es una ilusión. Estamos en una ilusión. Muy bien armadita, muy bien hecha. Y que tal como decía Einstein, donde estamos acá es una ilusión, pero persistente. Es decir, creíble. Que tú la puedes creer perfectamente. Pero desde el momento, por ejemplo, que tú golpeas cualquier cosa sólida, y sabes que eso está hecho de átomos 99,9% vacíos, ya tienes que entender que por lo menos físicamente esto no existe. Los sólidos no existen. Entonces, ¿cómo lo que no es? También, eso es parte del espectro electromagnético. Como ya decía recién, solamente existe electricidad y magnetismo. Nada más. La electricidad rechaza y el magnetismo atrae. Y esas son las fuerzas en el fondo de la dualidad por las que nos hacen luchar. Lo femenino entendido como magnetismo y lo masculino como eléctrico. Y en el mundo de la unidad, en el mundo espiritual, todo eso armoniza. Pero en el mundo dual, en el que estamos nosotros, todo eso lucha. Y esa es la lucha que tenemos nosotros hoy día. ¿Te fíjate? La lucha entre Rusia y Estados Unidos de siempre es el aspecto magnético de Rusia y el aspecto eléctrico de Estados Unidos luchando. Lo femenino y lo masculino nuevamente. Claro. ¿Te fíjate? Entonces, así va funcionando esto. Entonces, la única forma que tenemos nosotros de salirnos de esto es entendiendo, saliéndonos de la dualidad, dejando de elegir izquierda y derecha, por ejemplo. Y optando por una tercera vía. ¿Qué eres tú? En el fondo. El gobierno de ti misma, por ti misma. El gobierno no puede los por sí mismo. También al hacer eso, puede correr el riesgo de, al no poder opinar, no poder elegir, quede gobernado un idiota, un idiota desde que ya está gobernando. Es que ese es el punto. Mira, eso es muy importante. Platón decía, desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. ¿Qué hacemos hoy día nosotros como ciudadanos? La odiamos. La odiamos. Nos desentendemos absolutamente. Y nos gobernan los peores. Los más egoístas, los más inteligentes, en vez de los más sabios y los más tolerantes. ¿Se fijan? ¿Por qué, por ejemplo, en las antiguas tribus, antiguamente, ¿quiénes gobernaban? El consejo de ancianos. Los sabios. ¿Se fijan? Y hoy día nos gobernan pelotudos. Están puestos allí simplemente para hacer negocios. Arriba no hay izquierda, no hay derecha, hay negocios. Claro. Así es simple. ¿Te fijas? Hay sociedades. Bueno. No hay socios. Sí. Y detrás de ellos están las sociedades secretas. Claro. Por eso es que no es raro, si nosotros empezamos, sobre todo en Latinoamérica, a escarbar los diferentes presidentes o presidentas, son todos o masones. O iluminantes. O iluminantes. A la masonería. Mira, iluminantes, qué bueno que tocaste ese tema. Entonces, Adam Weiss, cuando el primero de mayo de 1776, funda la Sociedad de los Perfectivistas de Baviera, que son los iluminantes, lo hace pensando en la infiltración de la masonería. Para lo que yo te decía recién, para poder en el fondo tener el control o desde ahí hacer una cantera para los presidentes. Claro. Para hacer los presidentes. ¿Te fijas? Ellos como iluministas, en el fondo, como base, digamos, para la foto, por decirlo de alguna manera, de liberación del ser humano. ¿Te fijas? Lo que hacen finalmente es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Estamos por el trance? ¿Se va a parar? ¿Puede ver? Creo que viene un tema más. Ah, ya. Tenemos como un par de minutos todavía. Claro. El tema de Bruno Mars, que me encanta. ¿Cómo se llama? Esta. Oye, muy bueno Bruno Mars en tu caso. Es el nuevo Michael Jackson. No. Él es Bruno Mars. No me lo comparen. Es que nada es comparable a Michael Jackson para que no lo fue así. No, Michael Jackson. Su historia media media ahí extraña. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tocar ese tema un día. Vamos a tocar ese tema porque... Hay una historia de pedófilos este tipo, oye. Mira, no lo fue. Mira, al tiro lo hagámoslo. El próximo miércoles vamos a hablar de Michael Jackson. Ya. Ya. Y ahí te voy a contar por qué no es así. Te juro que no es lo que te soporto. Ya, qué bueno. Lo vas a terminar queriendo. No, mamá. ¿Entonces qué es? Bueno, el asunto... Y te digo algo, nunca me gustó como cantante. No sé por qué. Es que es justo ya. No sé por qué. Mira, los Illuminatis, los Illuminatis como tales, hoy día ya no existen. Porque solamente fueron un instrumento de la época, de Adam Weishaupt, este cásaro jesuita, para infiltrar la mazonería y para poder desde allí controlar finalmente el Vaticano. De hecho, en 1814, cuando en esa época los jesuitas habían sido disueltos por el papa de la época, aparece el propio Adam Weishaupt, es decir, el guía de los Illuminatis, que ya en control de la mazonería, siendo Napoleón mazón, le habla en la oreja a Napoleón y le dice, para darte más poder, para ser el emperador que tú eres, debes capturar al papa de la época. Y lo captura. Y en una movida estratégica fantástica, Adam Weishaupt, le dice, mira, dile al papa que lo vamos a liberar siempre y cuando restaure todo el poder de los jesuitas en el Vaticano. ¿Se fijan? Todo el poder de los jesuitas en el Vaticano. Y al mismo tiempo que nos dé la potestad de nosotros controlar al Vaticano. Y desde allí, que los jesuitas son los que controlan el Vaticano. ¿Te fijan? Y es una sociedad secreta militar. Pero claro. ¿Cómo se llama el jefe de los jesuitas? General. Es un general. No usan armas. Su arma es... La mente. La mente. ¿Te fijan? Y con esa mente ellos controlan las demás mentes. Claro. Ellos han creado... Porque la mente es muy poderosa. O sea, ellos, mira, los házaros, los házaros en el fondo, junto con el Vaticano se unieron y ellos crearon en 1897 el movimiento sionista. ¿Te fijan? Entonces, cuando nosotros analizamos la mazonería, el sionismo y el jesuitismo, estamos hablando de tres entidades que dan la expresión de que no trabajan juntas, pero tienen un dios en común, que es el dios material. Los mazones le llaman Gadu. ¿Te fijan? Los sionistas le llaman Yahé o Yahweh. Y los jesuitas le llaman Jehuá. ¿Te fijan? Pero es el mismo dios material. Claro. Los líderes musulmanes, lo mismo, exactamente lo mismo. También corrompidos, los que están arriba, digamos, en la cúpula, no su base, que es otra cosa. También están siendo controlados por Alá. Por las actividades del pueblo, que es la misma. Se llama Saturno, Rech, Pan, Tammuz, etc. Un montón de nombres, pero es la misma entidad. Que nos han entregado sus propios símbolos. Por ejemplo, ¿dónde se nota el poder de la mazonería? En la parte de la escuadra y el compás. Por ejemplo, Washington, D.C., si uno empieza a analizar en el Google, desde Google, el trazado de la capital, donde está el Capitolio, donde está el obelisco de Amenra, tú te vas dando cuenta, de que van armando todos los símbolos que suelen usar ellos. Que es el pentágono, que es el hexágono, que es la estrella de cinco puntas, la estrella de ocho puntas, que en el fondo es la que está en la Plaza San Pedro del Vaticano. Vamos a ver ahí, ¿eh? Vamos a ver ahí. Continuamos aquí al aire, porque en Freddy Dislike hemos estado todo el rato, así que saludando a la gente que está conectada a la 89.7. Por supuesto, todo el mundo a través de mail.fm7.com. Oye, y sobre lo que estábamos hablando de los mazones en Chile. La gente dice, pero si en Chile no hay mazones. Oye, que hay hartos, ¿ah? En el mundo hay 20.000. Mira, por ejemplo, tenemos aquí en Chile, Salvador Allende, Ramón Allende, Humberto Álvarez, tenemos a Arturo Alessandri. Luis Álamos, René Avilluc, tenemos Alberto Bachelet, Diego José Benavente, Manuel Blanco Encalada, Luis Bosay, Jaime Campo, Carlos Cantero. Uy, hay una infinidad de chilenos. Y en todos los países de América Latina. De hecho, Bolívar también era mazón, que lo estaba diciendo recién. Y estos conceptos de unificación de Latinoamérica son muy de la mazonería. Y son, digamos, el proto llamado a lo que se llama el New World Order. El New World Order. Es decir, que se desaparezcan todas las fronteras y se haga solamente un solo gobierno planetario. Con una sola moneda y un gobernante común y obviamente un soledad. Mira, Alejandro Guillén, mira. Guillén también es mazón. Mira, Guillén, en campaña, ¿te fijaste cuál era su símbolo? ¿De Guillén? Ese era su símbolo. Y él como mazón sabe perfectamente qué significa. ¿Eso qué significa? Mira, Helen Keller, que es una experta en lenguaje de señas y ocultista, ella creó el lenguaje de señas, pero al mismo tiempo era una ocultista. Este símbolo significa il cornuto. Significa yo te amo, yo te amo, yo te amo, Satanás. Pero lo colaron como yo te amo, simplemente. Yo te amo a ti. Es decir, dieron vuelta el sentido. ¿Te fijas? Le quitaron el miedo. Claro, y lo hacen pasar por algo positivo. Claro, por algo positivo. ¿Te fijas? Entonces ellos constantemente están jugando con los símbolos, con la simbología. Porque saben que el profano, saben que la persona común y corriente no entiende nada de esto. E incluso es mal, lo denunstan. Que dicen, no, pero por favor, si eso son cuentos de niños, ¿cómo se te ocurre que eso va a existir? Y ahí están. Es como la gente que usa la metafísica, muchos se rían y, bueno, ahí están. Ahí están, ¿no? Ahí están. Y la gente que sí la practica, ahí están, en otro lugar. Mucho mejor. Bueno, ahí tenemos que, mira, ahí tenemos que entrar a pensar en algo que es muy, muy decidor. Si todo esto fuera una falsedad de las sociedades secretas que controlan el mundo, si todo fuera absolutamente falso, ¿por qué? Pero ellos existen, hay pruebas, y hacen los rituales, ejecutan gente. Por ejemplo, otra de las sociedades secretas que hay, y sobre todo en Estados Unidos, es el Bohinian Group. Y eso fue develado en algún momento por un comunicador que yo creo que ya está medio pasado al otro lado, digamos, al otro bando, y como que se vendió, que se llama Alex Jones, o a lo mejor siempre estuvo vendido. Y él, de alguna manera, reveló que hay en el Bohinian Group en Estados Unidos un club selecto, digamos, que es donde están, por ejemplo, los de la School and Bonds, que también es otra sociedad secreta derivada de la Universidad de Yale, en donde hay un culto todavía babilónico, a Moloch, o Moloch, como lo quieran llamar, que es el dios búho, que es el mismo Tamuz, que es el mismo Renfán, que es el mismo Saturno, que es el mismo Yahvé, que es el mismo Alá, ¿te fijas? Pero representado esta vez como una especie de búho. Mira, si lo quieres googlear, coloca... Mira, esta piñera, mazón también, ¿no? Sí, sí, son todos mazones. Frey, no, Frey también. Todos mazones, y hoy día vendepatrias, es decir, totalmente pegados al neoliberalismo. Por eso es que yo insistía, cuando quedó Guille con Piñera, daba lo mismo cuanto eligieras, el sistema iba a ser exactamente el mismo. Eso de que Guille era comunista, por favor, eso era simplemente para asustar a la gente, para que la gente va a dar algo. Pero, por supuesto, fue todo un show. Finalmente, Guille trajó con Piñera, no fue muy claro. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a leer un poquito a lo que está acá, en los comentarios. Sofía Lisset, Strade, es el poder sinárquico, se encuentra en la cabeza en el Vaticano. Sí, mira, aquí hay otro tema que es bien interesante, que lo estábamos hablando al principio. Totalmente. Que tiene que ver con la mafia escasa, la que se infiltra en la realeza europea, y se crea, a partir de lo que es la fuerza, digamos, de lo que es Venecia, se crea la realeza negra. ¿Se fijan? Y esa realeza, en el fondo, comienza a ejercer un control a través del dominio del dinero, principalmente, y de crear lo que hoy día entendemos como el sistema bancario internacional. Entonces, ellos son los que toman en algún momento a un delirante Ignacio de Loyola, que era un ser medio místico, ¿cierto? Y lo toman y le entregan la fuerza para crear la compañía de Jesús, es decir, para crear el jesuitismo, a los jesuitas. ¿Se fijan? Y a partir del control que tienen esta realeza negra, sobre Ignacio de Loyola, ellos crean el jesuitismo para poder tener un brazo, un brazo, digamos, de fe, un brazo de control, para tomarse el Vaticano y desde ahí ejercer, es decir, los dueños del sistema bancario internacional, desde siempre, desde el año mil y algo, han estado tomando el control del jesuitismo y lo han tomado como su principal bastión. De allí que los propios jesuitas toman, por ejemplo, a un incipiente Meyer Amsert Bauer, que posteriormente se llama Meyer Amsert Rothschild, lo del escudo rojo, y a través de ello les pasan el tesoro Vaticano, se lo entregan y crean lo que se podría denominar hoy día como el sistema bancario internacional. Y a través del control del poder, por ejemplo, los sionistas, que son de mayoría házaros, los Rothschild, los Roquefell, que son todas estas familias poderosas, están en el sionismo, ellos controlan la parte militar y la parte financiera. Los mazones controlan la parte gobernante, ellos crean y crían primeros ministros y presidentes. Y los jesuitas detrás están en control de todos, que al mismo tiempo son detentores del poder o testaferros del poder de la realeza negra, que es principalmente una realeza ritualista y satanista al mismo tiempo. Ahora, ¿a quién le rinden, a quién deben en el fondo la realeza negra su poder? A Yahvé, a Jehová, a Alá, a Renfán, a Saturno, como tú le quieras llamar. Es decir, este arconte, que de alguna manera no crea el mundo material, sino que lo secuestra, lo separa, lo exigna de la unidad y crea la dualidad. Y dentro de esta dualidad es que estamos peleando hace miles de años entre nosotros mismos. De hecho, las peleas raciales, las peleas entre países, las peleas, peleas, peleas... Todo eso es el problema de la dualidad. Divide y vencerás. Claro, como siempre. Siempre ha sido igual. Exacto, siempre ha sido igual. Quien cae son los débiles, ¿verdad? Nosotros somos los que finalmente estamos entregando nuestro poder. Mira, ellos nos entregan los sistemas desde la propia Babilonia. Por ejemplo, ellos mismos... Por ejemplo, la explosión del Internet. ¿Por qué ahora tenemos acceso a tanta información? Los que nos encontró lado. Sí, pero mira, ¿por qué nos dan la información? ¿Por qué nos dejan, nos dan información? Nos la dan por una razón muy simple. Para que nos enojemos. Para que nos indignemos. Y salgamos a romper todo. Es decir, ellos necesitan nuestra violencia para derribar el sistema en pelante y poner el que viene. Y hacernos creer que fuimos nosotros los que nos pusimos ahí. Y vienen haciendo esto desde su menino. Por eso es que es tan importante, yo siempre lo he dicho, no den paso al miedo. No den paso porque del miedo va a venir el odio, del odio viene la violencia. Y la violencia es lo que ellos quieren. Nuestra violencia. Porque si es nuestra violencia, ellos no pueden derribar el sistema actual y poner el que viene. Por eso es que este es un tema de conciencia, no de violencia. Si el ser humano va a liberar su conciencia, su espíritu, va a ser a través de esa arma. ¿Se fijan? A través de la verdadera paz. ¿Por qué, por ejemplo, los seres que promueven la paz verdadera? Porque hay una paz falsa también. La paz verdadera. Una fachada. Los ejecutan. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué los asesinan? ¿Se fijan? Porque esos son los verdaderos terroristas para ellos. Porque si tú, por ejemplo, analizas lo que ha ocurrido desde la caída de las Torres Gemelas hasta hoy día, tú te has dado cuenta de que el terrorismo arreció, pero ¿quiénes son los que lo han puesto los mismos gobiernos? ¿Se fijan? Por ejemplo, a Bachar Al-Azhar le achacaron hace poco un atentado contra su propio pueblo con armas químicas que nadie ha podido probar. ¿Se fijan? Es decir, un montaje mediático que le da permiso a la OTAN de atacar Siria. Es decir, un atentado de bandera falsa, falso, valga la redundancia. ¿Se fijan? Y eso le da permiso a la OTAN para atacar Siria. Las Torres Gemelas lo mismo. Ellos mismos derriban las Torres Gemelas. El propio gobierno de Estados Unidos la gobierna para decir que quien las derribó está en Medio Oriente, para poder ir a Medio Oriente y tomar el control y entregárselo en el fondo a la entidad sionista para que ellos hagan lo que quieran. Y en este caso, que esto va a sonar a locura, lo que quieren es barrer con todo Medio Oriente para poder derribar el templo de Al-Aqsa, que es musulmán, e instalar o reconstruir el tercer templo de Salomón, que para ellos es muy necesario su profecía para que pueda coronarse el nuevo gobernante mundial. Algunos creen que es el príncipe William. Yo no sé, no lo sé realmente quién podrá ser. Pero va a ser un tipo muy carismático, un tipo que va a llegar con la verdad, un tipo que va a llegar y que va a arrasar en el fondo con el mundo entero, lo va a conquistar, lo va a atraer. Pero es que pasado un tiempo, digamos, va a haber una pase, digamos, tácita, y pasado un tiempo se va a mostrar como quién es en realidad. Los musulmanes le llaman el dayal, el mentiroso de un solo ojo. Es decir, una especie de alegoría al propio material, el propio ojolus, por ejemplo, que era tuerto, ¿te fijas? Es decir, todo esto, el mismo billete de dólares, el ojo todo lo ve, la iglesia es todo jarrusa, también utiliza el ojo todo lo ve. Porque todas las religiones en el fondo están vendidas o controladas por el dios material. Claro, ¿te fijas? De hecho, Gadu, el dios, el arquitecto supremo de los masones, también es representado por el mismo ojo que todo lo ve. De hecho, en el billete de dólar, esa frase, anuep coeptis, en latín, fue proporcionada por el propio Adam Weishaupt, el regador de los Illuminati, que significa, a él me gusta nuestra empresa. ¿A cuál él? A mí es mi dólar. ¿Al dios? ¿Lo di? Sí. Al dios material, en el fondo. De eso se trata. De inmediato. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si en tu dólar sale el... Mi dólar igual tiene algo extraño. ¿Para encontrarlo? Es un secreto. Illuminati. ¿Debo verlo de saltar igual como lo encontró? Claro, lo tienes ahí. Claro, ahí está la pirámide Illuminati. Y yo lo tenía piramidal, ¿lo viste? Sí, ahí sí me di cuenta. Sí, eres una Illuminati, estoy viendo. Bueno, ahí arriba dice Annume Coctis, para que lo vean ahí. Annume Coctis. A él le gusta nuestra empresa. Es decir, y abajo, Novus Ordu Secularum. Nueva orden secular o nueva orden mundial, si lo queremos entender así. Vamos a ver si la chunta a tu... Muy bien. Está contratado. Puedo hacer clases de origami. Lo parece. Bueno, vamos a seguir leyendo, nos quedan disminuidos. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Ademiru, de Castilla, la maya ilusión. Sí, exacto, donde estamos nosotros. Porque, Tayir, muy grato escucharte por primera vez, aunque me pareces un hermano. Desde California, un gran estímulo a tu obra. Muchas gracias, Jurgia. Siempre estás allí comentando positivamente. Eso es muy bueno. Abel Jaquín dice, digo, judíos falsos, con la Torah en mano y el Talmud satánico rabínico. ¿Qué pasó con la promesa que le hizo Jehová, Molok, a los judíos? Bueno, ahí hay una diferencia sustancial. El Talmudismo no es parte del judaísmo. El Talmudismo se podría decir que es parte del mismo sionismo. Es decir, la parte satánica de esta dualidad. Hay dos lados. Está la Torah judía, por un lado, y está el Talmud sionista. Ahora, la dualidad es eso, básicamente. Son dos lados en la maridencia diferentes, pero en el fondo son los mismos. Ahora, con esto no estoy acusando a los judíos de satánico. Ojo, ni a los cristianos tampoco. Ni a los musulmanes. El tema es que ellos creen que la entidad que gobierna este mundo es buena. Ese es el problema. Hay un problema de ingenuidad detrás. ¿Te fijas? Para mí, el Dios verdadero es el espíritu que está dentro de cada humano atrapado. En la fuerza. Somos como un fractal de un Dios que los gnósticos de línea es incognoscible. Un Dios que no podemos entender ni comprender. Un fractal, para que se entienda, es una parte de un todo que al mismo tiempo en sí misma contiene el todo a la vez. No sé si se entiende, vamos a dar la idea. Una pequeña parte que contiene al mismo tiempo el todo. Por lo tanto, el Dios que hay que liberar es el Dios interno. Es el Dios. Y no desde el punto de vista ególatra de decir, ah, yo soy Dios. Sino que simplemente entender. Vamos a hacer un programa sobre Dios. Porque yo creo en otra cosa. Por ejemplo, la fuerza de Star Wars es un bastante buen concepto para poder entender a Dios. Está en todas partes. Tú eres parte de él. Pero alguien te creó. Alguien creó todo. Y eso yo creo que es simplemente un ser superior en inteligencia. También dicho más comúnmente, un extraterrestre. Un extraterrestre entendiendo que existan otros planetas. Claro. Pero al parecer lo que existe realmente son dimensiones. Es otro tipo de concepto. No es que existan planetas, sino que existan dimensiones. Pero bueno, vamos a ser superior en inteligencia y obviamente... De hecho, los seres que controlan las sociedades secretas vienen de otras dimensiones. No vienen de otros planetas. Claro, eso es. Es eso finalmente. Bueno, leamos. Juan Manuel González Chávez dice, México, las sociedades secretas, dualidad, PRI y PAN, en contra de quien denuncia la cúpula o la mafia del poder. Saludos desde México. Bueno, aquí lo tenemos también. Ese PRI y PAN de México, esa dualidad. Acá la tenemos entre Chile Vamos y la nueva mayoría. En el fondo son supuestamente izquierda o derecha, pero son el mismo bando cuando se trata de regalar la patria. ¿Te fijas? Como te decía, ahí se unen en el fondo cuando se trata de regalar la patria, tal como la regalan allá en México. Y allá en México ellos no son los que gobiernan. El que gobierna es Carlos Selsín. Tal como aquí gobierna Andrón Nicoluxis. ¿Te fijas? Exacto. Son los que tienen el poder de la patria. Claro. Ellos son los que dicen, no, ponme a este de ministro. No, saca a este ministro, no, manda para allá, sacame este telefonazo ahí. Gobiernan. ¿Y quiénes están detrás del poder económico de un Luxis o de un Carlos Selsín? Los jesuitas. O los sionicos. ¿Te fijas? Y así se va escalando, digamos, en esta pirámide de poder, porque es piramidal esto. Y es piramidal por una razón fundamental. Nosotros estamos en la base de la pirámide y no tenemos ni madre de idea como es los mexicanos de lo que pasa arriba, salvo alguno. Y tal como vienen dados y escritos los protocolos de los sabios de Sion, que es otra sociedad secreta, los sabios de Sion, que en el fondo son los Rothschild, en forma de los jesuitas, no son los judíos. ¿Te fijas? Ellos en uno de sus 24 protocolos dicen, cada vez que aparezca una luz entre ellos, es decir, alguien que les diga la verdad, lo vamos a demonizar, lo vamos a satanezar, lo vamos a combatir y lo vamos a destruir. Obvio. ¿De acuerdo? Es decir, obviamente... Lo sacan del camino. Lo van a sacar del camino. Por ejemplo, este DJ que hace poquito murió, el DJ sueco, Avicii creo que se llamaba, algo así, está denunciando en el fondo a esta sociedad secreta a través de sus rituales pedóficos. A los que estaban muertos en Moscú. Exacto. Los suicidan. Los matan, los hacen pasar por suicidio en el fondo porque están diciendo la verdad. Ahora, bueno, aquí hay algo que es fundamental. Aquí tenemos que convertirnos en líderes todos. No se trata de seguir a alguien, no se trata de seguirme a mí ni a ninguna persona que haga esto que estoy haciendo yo. Se trata de ser líder cada uno de nosotros. Aprender que el gobierno de nosotros por nosotros mismos es lo fundamental. Porque en la medida, por ejemplo, cuando hay jefes o caudillos, por ejemplo, cuando un jefe o caudillo cae en un ejército, ese ejército se rinde. Pero si hay un verdadero líder, ese líder cae y ese ejército sabe que no debe rendirse. Porque el líder sabe que todos son líderes al mismo tiempo. ¿Se fijan? Entonces tenemos que convertirnos en líderes de nuestra propia vida. Y de esa forma vamos a poder, en el fondo, cambiar este mundo desde dentro hacia afuera y al revés nunca. ¿Estamos en la hora, me estás avisando? Estamos en la hora. Oye, Jorge, saludar a toda la gente que se conectó ahí. Todos muy, vamos a leer los comentarios más raros, ¿ah? Sí. Todos muy, muy buena onda. Que se conectan siempre los días miércoles. Muchas gracias por estar ahí, por seguir la sintonía. Y por supuesto, recordarles que lo pueden escuchar vía online. Sí. ¿Cuándo lo escuchan? Sí, fm7. A través de mail.fm7.com. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por haber estado aquí. Vamos a hablar de Michael Jackson. Eso, y dice, bien, el tema justo es más tema. Tenemos para ahí a usted. Gracias a toda la gente que se conectó también a nuestro diálogo 39.7. Y por supuesto, recordarte que puedes escucharnos todos los días, de lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Gracias a todos y tengan un buen noturno a casa. Besitos. Chao, chao, chao. Un abrazo, chao. Bye. Nos estamos despidiendo aquí en el live. Ya voy a revisarlo. Veí, alcancé a leer algunos de los comentarios. Ya voy a revisar el resto. Espero que les haya gustado el programa. Compártanlo. Y tratemos, en el fondo, de hacer lo último que estaba planteando. Tratemos de optar por el gobierno de nosotros mismos, en el fondo. Y no desde el punto de vista egoísta, sino desde el punto de vista de la conciencia. Quien no es consciente de sí mismo no puede amar a otros. Así decimos. Si queremos convertirnos, en el fondo, en los seres reales de amor que somos, finalmente tenemos que partir por ahí. Así que un abrazo grande. Un beso. Y nos vemos el lunes con el Franco Pensador. Y el próximo miércoles aquí. Gracias, gracias. Vamos a hablar de Michael Jackson. Gracias a todos. Besitos. Adiós. ¡Gracias!